La semilla de zanahoria La semilla de zanahoria, escrito por Ruth Krauss e ilustrado por Crockett Johnson. Un niñito sembró una semilla de zanahoria. Su mamá le dijo, me temo que no brotará. Su papá dijo, me temo que no brotará. Y su hermano mayor le dijo, seguro que no brotará. Todos los días el niño arrancaba la maleza que crecía alrededor de la semilla y rociaba el suelo con agua. Pero nada brotaba. Y nada brotaba. Todo el mundo le decía que nada brotaría. Pero todos los días él seguía arrancando la maleza y rociando el suelo con agua. Y entonces, un día... Brotó una zanahoria. Tal y como el niño sabía que brotaría. El final. Un final. Un final. Un final. Un final. Un final. Gracias.